También nos encontramos con la Secretaria de Desarrollo Social del municipio, Margarita Mora, quien nos va a contar. Secretaria, muchas gracias por atender esta invitación de cómo se está desarrollando el tema de los diferentes programas sociales acá en la Ciudad de la Luna. Bien, Victoria, pues en el marco de toda la emergencia y la pandemia, pues desde los programas sociales estamos transformando un poquito el enfoque y es todas las modalidades de los programas en los cuales los beneficiarios recibían apoyo de alimentación. Estamos generando a partir de allí un paquete que se les está enviando, un mercado que se les está enviando a cada una de las casas. Es importante decirle a la gente que las entregas las estamos realizando a domicilio, no tienen que desplazarse, pero eso sí contarles también que las entregas se están haciendo para las personas que ya venían inscritas en los programas sociales. Las personas nuevas que quieran ingresar entran a unas listas de espera porque no es que en este momento tengamos cupo y por ende los que no estén, pues los invitamos a que se inscriban mediante las líneas de la Chía Solidaria, porque desde los programas pues tenemos una capacidad establecida. Específicamente para adulto mayor estamos entregando 1.056 mercados que corresponde al total de beneficiarios que tiene este convenio en las cuatro modalidades damos alimentación, por tanto al 100% de los beneficiarios les estamos entregando el mercado. En el caso de discapacidad tenemos 300 personas que se benefician con ayudas alimentarias, por tanto a esas 300 personas igual les estamos haciendo llegar su mercado a domicilio. Respecto a los mercados de primera infancia que también estuvimos semanas atrás entregando, cabe aclarar que se entregaron más de 600 mercados, una parte de ellos cubiertos por el convenio de colsubsidio que maneja el jardín social ubicado en la vereda Fonquetá. A los niños se les entregó inicialmente un mercado tipo lonchera y luego un mercado reforzado para que tengan también esta ayuda, igual que a los niños beneficiarios de los diferentes CDIs. Para ellos bienestar familiar dispuso de mercados y bienestarinas, los cuales también semanas atrás fueron entregados. Entonces así estamos haciendo cobertura desde los diferentes programas sociales para tener más de 1.800 personas desde allí beneficiadas con paquetes alimentarios. Secretaria, y finalmente, ¿qué podemos decirle a los independientes, a esas personas que trabajan día a día y que también están esperando una ayuda por parte de la alcaldía? Sí, la alcaldía precisamente está avanzando ya en acciones al respecto. Las secretarías directamente relacionadas ya están consolidando cómo va a ser este proceso. Igual es importante decirle a las personas que recuerden que para todo lo que son trabajadores independientes, madres cabeza de familia, adultos mayores que no se encuentren en programas sociales, personas con discapacidad que no se encuentren en programas sociales o cualquier persona en condición de vulnerabilidad, están habilitadas las líneas de la Chía Solidaria. Y hay algo muy importante, está habilitada la app, por allí es mucho más fácil que cada uno ingrese, registre sus datos porque así además garantizamos que quedan directamente registrados por la persona, evitamos errores y además quedan georreferenciados para la entrega. Y adicional a eso, pues obviamente tenemos allí también habilitadas líneas de WhatsApp, por si en las líneas tenemos algún tipo de congestión, puedan escribir también sus datos, por allí pues todas las personas que requieran ayuda y que no estén dentro de programas sociales, pues pueden obtener el beneficio.